Estoy con Juan y Luchanz. Bueno, ¿qué se siente? ¿Se quedan en primera, Juan, finalmente? Sí, sí, lamentablemente perdimos el partido por un fortuño ahí. Creo que hicimos el esfuerzo como para empatarlo y tratar de no depender de un resultado. Pero bueno, se dio que nos quedamos así, que era el objetivo. Y bueno, por todo el esfuerzo que por ahí habíamos hecho en el año, era lo más lógico. Y se dio de esta forma, pero no hubiera gustado que por lo menos el punto hubiera dependido de nosotros. ¿Qué les ocurrió? ¿Qué siente? ¿Por qué perdieron tantos puntos en las últimas fechas y quedaron incómodos al final? Sí, justo con Colón por ahí, que era el partido por ahí que estaba más controlado. Nos empatan ahí por un penal y creo que después se hizo muy difícil porque los equipos empezaron a ganar. Como nosotros tuvimos seis partidos que estuvimos bien, después el último seis por ahí no pudimos sacar los puntos que necesitábamos. Esos dos puntos, solamente sacamos uno con Colón y ahí por ahí se complicó. Y sobre todo el local que no pudimos sacar ese punto y jugar obviamente contra el campeón y contra Vélez, que son dos equipos muy importantes, por ahí era de complicarse al final. ¿Cómo se juega un partido de esta característica? ¿Dónde estaba la cabeza? ¿Dentro o afuera en los otros partidos? No, no, justamente estaba acá adentro porque dependíamos de nosotros. Después si sacaban algún otro resultado favorable a nosotros, como se dio, gracias a Dios nos quedamos por eso, porque justo perdimos el partido por ahí por un pase, por una mala fortuna mía y la verdad que a uno le duele, pero bueno, por suerte nos quedamos en primera que era el objetivo. Felicitaciones, el Luchan, vaya a disfrutar. Muchas gracias.